A los socialistas vascos nos importan las becas de excelencia. Las instauramos en el año 2010 a través de una orden en el gobierno López y para convocar 60 becas de importancia y premiar a aquellos alumnos de alto rendimiento, alumnos que habían sacado premios extraordinarios de bachillerato y estaban ya iniciando la universidad. El día 3 de octubre, sin previo aviso, el gobierno de Urcullu elimina esas becas de excelencia, supuestamente por falta de recursos económicos. Hoy hemos traído ese debate a la Cámara y lo hemos ganado. Hemos trabajado por un acuerdo, hemos conseguido un acuerdo y a través de ese acuerdo, por ese acuerdo, reinstauraremos las becas de excelencia y de nuevo el programa caminará como una medida de incentivar el talento vasco, de seleccionarlo y de apoyar ese alto rendimiento de nuestros alumnos y alumnas en la universidad. Es muy importante para el progreso del país que se distinga cuál es el talento porque en definitiva más conocimiento es más competitividad y más competitividad es igual a más empleo.